Yo no estoy mojando Yo no estoy mojando Ah no mira, se lo quita Ya va Yo también lo estoy grabando, pero espera Que loco, mira están los dos Mira el otro Que le apareció el otro, ese mal parillo No, ningún mal parillo Que loco, mira el otro Que esa vale Dos platillos No vale que esa vaina Mira lo que yo... Mala está pegada toda No estamos locas, mira Que no crees Catalina, mira Catalina, grámalo bien que estás aquí Mala es que estoy Mala es que... Mala es que... Yo no puedo... Dios Padre Celestial ¡Ah no! No, no, ya va Si, porque yo los quiero ver Cerquita ¿Quién te va a venir a visitar? Yo te dije que hoy era el día Mala, ahí viene Ahí viene el mal parillo Ahí viene Marica Este padre, mira como está el humo ¿Qué es? Ahora se me va a desaparecer No se me va a desaparecer O son tron o se hacen... ¿Cómo me vas a decir que es un tron? Esperate que viene más cerca No se me va a desaparecer No se me va a desaparecer Mira como la dan un perro Tan pasado es lindo Marica, yo sabía que algún día yo me tenía que encontrar Una experiencia así tan brutal como esta Están subiendo ¿Pero por qué van tan lento? ¿O es que nosotros vamos a pegar aquí? ¿Qué pasa? Están subiendo, no tan nevito Están subiendo Yo sabía que ya no me iba a dejar Pero que no estaba Ay, no, no, no Marica, la luz me escandila Oye, papi, muévete pa' acá Que lo tienes a uno más No vale, soy como un avión No vale, soy como un avión